Apocalipsis capítulo 19 versículos 6 y 7 Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado Versículo 9 dice Y el ángel me dijo, escribe Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios Pueden tomar su asiento Y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra del Señor Hermanos Necesitamos pedirle a Dios Su revelación Para que podamos Entender La palabra de Dios Necesitamos Que el Señor nos revele Su presencia Y lo que Él nos quiere decir en su palabra Puede ser que muchos de ustedes Hayan escuchado Acerca de las bodas del Cordero Y le digo que puede ser que ustedes hayan escuchado acerca de las bodas del Cordero Porque en el tiempo que yo conocí la palabra de Dios Se escuchaba mucho acerca de las bodas del Cordero Hoy Ya un 90% Ya no se escucha Hace 38 años que conocí al Señor Usted escuchaba mucho acerca de las bodas del Cordero Hasta cantos componían Pero ahora 28 años después De lo que se escuchaba antes Acerca de las bodas del Cordero Hoy escucha un 10% nada más Y en aquellos tiempos Se hablaba acerca de las bodas del Cordero Y se tomaban estas escrituras Que estamos leyendo en esta hora Y se creía que el Señor Jesús venía por la iglesia Y que entonces se la llevaba A celebrar las bodas del Cordero Todavía hasta estos momentos Hay muchísimos predicadores Que aseguran que la iglesia de Cristo Hoy No es la esposa Sino que es la novia Que será esposa hasta que el Señor se la lleve Y la meta por 7 años A su gloria Y hermanos Hermanas Muchas veces Nosotros No teniendo la revelación del Espíritu Santo Le damos interpretación a las cosas de Dios Con nuestra mente humana Cuando usted tenga tiempo Lea 1 Corintios capítulo 2 Y ahí el apóstol Pablo dice Que todas las cosas que son espirituales Dios Nos las revela a los creyentes Por su Espíritu Y que nadie puede conocer a Dios Sino por el Espíritu Santo Que mora en nosotros Por allá En Romanos capítulo 8 Versículo 26 Dice que el Espíritu Santo Viene a nosotros Porque nosotros No sabemos pedir como conviene Es decir Que nosotros Siendo descendientes De Adán y Eva No conocemos La voluntad de Dios Que para conocer La voluntad de Dios Es que Dios Espíritu Hace morada En nosotros Para llevarnos Hacer un recorrido Por las profundidades De Dios Y aquí es donde Yo no voy de acuerdo Con la mayoría De teólogos Porque hay muchos Que porque han ido A institutos bíblicos Creen Que pueden dar a conocer A Dios Y quien es Dios Por eso se les conoce Como doctores En teología Como Muy conocedores De lo que es Dios en sí Y hermanos La Biblia dice Que si nosotros No estamos guiados Por el Espíritu Santo No podemos conocer Y dar a conocer Más que las cosas humanas Entonces Yo lo que veo En lo de las bodas Del Cordero No es otra cosa Que la relación Entre el Creador Y su criatura Esa relación Íntima Esa intimidad Entre Dios Y el hombre Había esa intimidad Había esa unión Había ese matrimonio Si usted lo quiere ver Entre Dios Y Adán Y Eva Hasta que Adán Y Eva Dieron lugar Al pecado Y entonces El pecado Fue el que los Separó Por allá En Isaías 59 Versículo 2 Dice Son vuestras Iniquidades Las que han hecho Separación Entre vosotros Y vuestro Dios Entonces Hermanos Hermanas Muchas veces Se nos habla De las bodas Del Cordero Como que es Cuando el Señor Jesús Venga Y recoja Su iglesia Y que ahí Comienzan Las bodas Del Cordero Por allá En la segunda De Corintios Capítulo 11 En los primeros Versículos El apóstol Pablo Les dice A los hermanos En Corinto Sopórtenme Un poco De locura Les está diciendo Perdónenme Que a veces Me porto Como un loco Delante de ustedes Porque hay veces Que les prohíbo Muchas cosas Hay veces Que yo les digo Que hagan cosas Que los demás No hacen Y de pronto Parezco Delante de ustedes Como fanático Así como Nos parecen Nuestros padres Cuando somos Adolescentes O jóvenes Que no nos entienden Que no nos quieren ¿Verdad? Cuando nosotros Somos los que Andamos extraviados Hermanos El apóstol Pablo Dice Ahí en Segunda de Corintios 11 Dice Temo Que como La serpiente Con su astucia Engañó a Eva Ustedes Sean engañados Por Satanás De El área De sus sentidos Y dice Y discúlpenme Que constantemente Los está inquietando A vivir una vida Diferente Dice Porque yo Los he Desposado Con Cristo Jesús Y hermanos Solamente En un matrimonio Que se ha Consumado Es decir Que legalmente Se ha Se ha llevado A cabo O que De acuerdo A lo Espiritual A lo religioso Si quiere usted Verlo de esa manera Se ha autorizado Entonces Se puede Llevar a cabo La relación Entre un hombre Y una mujer Es lo que Entendemos Los cristianos Y después De que ha Habido Esa unión Legal O espiritual Porque pedimos La bendición De Dios Entonces Hay esa unión Y entonces Después de esa unión Viene el fruto Que son los hijos Y nosotros No podemos Creer Que somos Novia Prometida De Cristo Cuando En el momento Que creemos Que Cristo Murió en la cruz Fue a la sepultura Y resucitó Nosotros Nos sentimos Diferentes Y nos apartamos Del pecado Y después De apartarnos Del pecado Comenzamos A hacer cosas Que antes No hacíamos Y hay fruto De parte De Dios Y si hay fruto De parte De Dios Quiere decir Que tenemos Relación Intima Espiritual Con Dios Que tenemos Relación Intima Espiritual Con Cristo Y por eso Hay fruto Del Espíritu En nosotros Estamos Entendiendo Hermanos Por eso Dios No quiere Que la Iglesia Viva Como novia Dios Dios Quiere Que la Iglesia Viva Como esposa Se acuerda Cuando vinieron Los discípulos De Juan El Bautista Y vinieron Al Señor Y luego Estuvieron Platicando Con los Disípulos Del Señor El asunto Es que Dijeron ¿Por qué Ustedes No ayunan? Le dijeron A los discípulos Del Señor Y luego Los discípulos Dialogan Con el Señor El asunto Es que El Señor Les dijo Acuérdese De estas Palabras ¿Cómo puede Ayunar La novia O cómo O cómo Se puede Ayunar Cuando Estamos En Boda? No sé Si me Explico Dice No podemos Estar En fiesta De bodas Y estar En ayuno ¿Verdad? Porque Dijeron Los discípulos De Juan Tienen Tienen Que Ayunar Y dijo El Señor No pueden Ayunar Los que Están En bodas ¿Qué quiere Decir? Pues ¿Cómo Hay tanta Comida Que vamos A hacer? Y hay tanta Música ¿Cómo No vamos A estar Alegres? Y eso Lo usó El Señor Para Darnos A entender Que Desde el Momento Glorioso En que Cristo Jesús Vino A nosotros Desde ese Momento Usted Y yo Estamos En fiesta De bodas La fiesta De bodas Tiene que Ser Desde que Usted Se desposó Con Cristo Hasta que Usted Entre al Reino De los Cielos Que entre Glorificando A Dios Si me Entiende Hermano Hermano Rodríguez ¿Qué me Quiere decir En esta Hora? Le Quiero decir Que Nosotros Debemos Tener Una Fiesta Espiritual Desde el Momento Que Abrimos Los Ojos A la Vida Espiritual Hasta El Momento Que Nos Vayamos De esta Tierra Aún En Medio De la Lucha De la Prueba Y De la Tribulación Usted Puede Tener Luchas Pruebas Tribulaciones Tentaciones Carencias Enfermedades Y Lo Que Sea Pero Eso Es una Cosa Y Otra Cosa Es El Gozo Que Usted Tiene De Su Salvación Que Eso Nunca Se Le Acabe Porque Ese Gozo De La Salvación Es Lo Que Le Hace Soportar Muchas Cosas Porque Dice La Biblia El Ánimo Del Hombre Soporta La Enfermedad Si Si Me Entiendes Hermano Que La Iglesia Nunca Este Como Viuda Porque Nunca Muere Su Esposo Que La Iglesia Nunca Este Como Abandonada Porque Solamente Fue Abandonada La Esposa Me Refiero En Este Caso A Israel Dios Hablaba Con Israel Y Decía Yo Te Despose Conmigo Como Tu Marido Pero Llegó El Día Que Le Dijo Ahora Estás Como Viuda Como Abandonada Por Cuanto Te Has Portado Mal Me He Retirado De Ti Te Abandonado Pero Como Le Digo Si La Mujer Es Fiel Si La Mujer Es Responsable El Esposo No Se Puede Ir De Casa Y Nunca Vamos A Vivir Como Una Mujer Abandonada O Una Mujer Viuda La Iglesia Siempre Con Ese Regocijo Glorioso De La Salvación Pero Hermano Rodríguez Se Puede Claro Que Se Puede Claro Que Se Puede Hace 38 Años Ya Casi 39 Ya Voy Para Los 39 En Estos Días Se Puede Estar Con Ese Gozo Con Esa Alegría Espiritual Cuando Recién Comenzaba Yo En El Señor Tenía Ánimo Así Y Alababa A Dios Y Cantaba Especiales Y Sentía La Presencia De Dios Y Fui El Primero Que En La Iglesia Donde Yo Me Bauticé De Pronto Solté Un Gloria a Dios Y Todos Se Quedaron Mirando Ahí No Había Gloria a Dios Si No Le Decían Que Si Si Se Se Está Predicando La Palabra De Dios Y Por Que No Si El Evangelio De Cristo Es Predicado Y El Espíritu Santo Está Ahí Gloria a Dios Estamos entendiendo Pero Que Le quiero Decir Ya Le llevo Como Diez Minutos Leamos Otra Vez La Palabra De Dios Y Estamos Leyendo En El Libro De Apocalipsis La Palabra Apocalipsis Quiere Decir Revelación Y Si La Palabra Apocalipsis Quiere Decir Revelación Haga De Cuenta Que El Señor Nos Está Recorriendo La Cortina Para Ver Lo Espiritual Y Dice Así Apocalipsis Capítulo Diecinueve Versículo Seis Está Hablando Juan Y Oí Como La Voz De Una Gran Multitud Y Cuando Dice Juan En El Espíritu Una Gran Multitud No Eran Diez Mil O Veinte Mil Eran Millones De Millones Y Oí Como La Voz De Una Gran Multitud Como El Estruendo De Muchas Aguas Y Como La Voz De Grandes Truenos Que Decía Aleluya Porque El Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Oiga Esto Gocémonos Y Alegrémonos Y Démosle Gloria Porque Han Llegado Las Bodas Del Cordero Y Su Esposa Se Ha Preparado Cualquiera Que Lea Esa Porción De Escritura Está Esperando El Día Que Ya No Estemos En Esta Tierra Y Que Estemos En La Presencia Misma De Dios Todos Los Redimidos Y Que De Ahí Comencemos Ya Preparados A Glorificar A Dios Por La Eternidad Mira Hermano Nosotros Antes De Creer Al Evangelio Nosotros Sabemos Que Vamos A La Condenación Eterna Antes Una Hora Antes De Creer Al Evangelio Tú Sabes Que Vas A La Condenación Eterna Ves A Un Hermano A Un Aleluya Y Tienes Un Problema Y Le Dices Mire A Usted Que Lo Oye Dios Usted Que Está Más Cerca de Dios Por Dígale A Su Pastor Que Oren Por Mí Porque Uno Se Siente Indigno Uno Sabe Que No Está Bien Uno Sabe Que Va La Condenación Eterna Cuántas Veces A Mí Me Decían Oye Si Haces Esto Te Vas Ir A La Condenación Yo Sé Que Me Voy a La Condenación Pero Antes De Irme Voy A Hacer Lo Que Yo Quiera Yo Sabía Que Iba La Condenación Eterna Cuando Has Visto Por Allá Alguna Película De Guerra O De Esos Que Se Matan Hay Unos Que Ya Están Ahí Para Matar Al Otro Y Le Dice Bueno Te Veo En El Infierno No Los Ha Oído Eso Y No Es Nuevo Eso Se Ha Visto Por Muchos Años Te Veo En El Infierno Uno Sabe A Donde Va Pero Hermano Desde El Momento Que Usted Cree En Cristo Cristo Es Dios Manifestado En Carne El Dios Que No Se Puede Ver Se Dejó Ver En La Persona De Cristo Usted Y Yo No Podíamos Ir A La Gloria Porque Habíamos Pecado Y Dijo Dios No Comas De Ese Árbol El Día Que Comas Vas A Morir Te Vas A Desconectar De Mi Estábamos Desconectados De Dios Y No Había Quien Entre Nosotros Se Entregara Por Nosotros Todos Estábamos Manchados Por El Pecado Y Dice Dios Ninguno De Estos Puede Venir A Mi Gloria Porque Todos Están Manchados Por El Pecado Pero Yo Los Quiero Traer A Mi Gloria Y La Única Manera Dice Dios Es Que Yo Mismo Me Haga Como Uno De Ellos Y Yo Y Al ir En Forma De Hombre A La Tierra Esa Humanidad La Voy A Llevar Al Sacrificio Es Una Humanidad Perfecta Es Una Humanidad Sin Pecado Y La Voy A Llevar Al Sacrificio Y Ahí Es Donde Yo Voy A Hacer La Relación La Conexión De Los Hombres Conmigo Por Eso Una Vez Más Es Necesario Tener La Revelación Pero ¿Por qué Es necesario Tener La Revelación Hermano Rodríguez Porque Toda La Humanidad Estábamos Destinados A La Condenación Eterna Y Un Día Vino Dios En Carne Dios En Cristo Y En Esa Humanidad Dijo Si El Grano De Trigo No Cae En Tierra Y Muere Queda Solo ¿Sabe Que Estaba Diciendo El Mismo Dios Hecho Hombre Dice Yo puedo Ir a La Cruz Y Entregar Esta Humanidad En La Cruz Y Puedo Llevarme A Muchos A La Gloria Yo Como Un Grano De Trigo Muero Para Dar Mucho Fruto Pero Con Esas Palabras También Estaba Diciendo Pero Como Yo No Le Debo Nada A Satanás No Tengo Pecado Yo De Aquí Sin Pasar Por La Cruz Yo Me Puedo Ir A La Gloria Un Solo Granito En La Gloria Con Toda Autoridad Con Toda Libertad Porque No Tenía Pecado Pero Decidió Morir Por Nosotros Decidió Morir Por Nosotros Para Que Tú Y Yo Tuviéramos Vida Pero No La Vida Física No La Vida Terrena No La Existencia La Vida Eterna De Manera Que Cuando Cristo Estaba Muriendo La Humanidad Se Estaba Conectando Con El Dios De La Gloria Y Desde El Momento Que Tú Y Yo Por La Fe Nos Estábamos Conectando Con La Gloria Desde Ese Momento Ya Estamos Conectados Con La Misma Eternidad Porque Estamos Conectados Con El Dios Que Es Eterno Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor Dale Un Aplauso Al Rey Aleluya Y Muchos Dicen ¿Y por qué Grita Ese Loco De Rafael Rodríguez Créeme Que Humanamente Ya Estoy Cansado Ya Estoy Viejo Y He Gritado Mucho Y Aparte Que He Gritado Mucho Me Enfriado Mucho No Espiritualmente He Estado En Los Ríos Bautizando Más De 200 Personas El Mismo Día Estado En Lugares Por Allá Muy Fríos Y Eso Al Fin Del Tiempo Te Afecta Pero Mi Hermano ¿Por qué Grito? Óigame Si usted No Tiene Revelación No Grite Pero Aquí Estamos Hablando De Algo Glorioso Donde Dice ¿Qué Dice En El Verso 6 Apocalipsis 19 6 Oiga Esto Está Precioso Y Oí Como La Voz De Una Gran Multitud Oiga Esto A ver Si usted Escucha Esa Voz Como De Una Gran Multitud ¿Qué Más? Y Como El Estruendo De Muchas Aguas ¿Qué Más? Y Como La Voz De Grandes Estruenos Que Decían Aleluya Porque El Señor Dios Todopoderoso Reina ¿Qué Más Dice Gozémonos Y Alegrémonos Y Démosle Gloria Porque Han Llegado Las Bodas Del Cordero ¿Y qué Más? Y su Esposa Se Ha Preparado Hermano Hermana No Espere Que Venga Cristo Para Prepararse No Espere Que Venga Cristo Para Que Usted Sienta Que Entonces Si Se Va A Unir Con Cristo En El Espíritu Hermano Hermana Segunda De Corintios 5 17 Dice Lo Hemos Leído Infinidad De Veses Lo Hemos Predicado Infinidad De Veses De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Dale Un Aplauso Al Señor Aleluya Yo Muchas Veces Les He Dicho Que El Día Que Alguien Se Entrega Al Señor Esas Veces Que Ve Uno Llegar Personas Que No Conocen De Dios Y Una De Esas Noches Usted Los Ve Que Se Hincan Acá Y Levantan Sus Manos Y Lloran Con Amargura De Alma Esas Veces Que Uno Se Entrega De Corazón Porque Lo Toca La Palabra Cuando Yo Veo Esas Personas O Cuando Estoy En Campañas Y Veo Multitudes Que Vienen Por Ahí Va A Ver Un Video Del Gimnasio Nacional De San Salvador Ese Hombre Que Está Sentado Ahí Andaba Conmigo Esa Vez Y Cuando Usted Ve A La Gente Bajando A Entregarle La Vida A Dios A Reconciliarse Con El Señor Yo Los Veía Como Un Río De Gente Viniendo Se Quedaban Solas Las graderías Para Tener Una Experiencia Con El Todopoderoso Eso Es Algo Maravilloso Y Yo Le Digo Hermano No Espere Que Venga El Señor Jesús Para Vivir Esa Vida De Preparación Cuando Yo Veo A Una Person Que Le Entrega La Vida Al Señor Y Le Veo Ese Gozo Esa Alegría Del Nuevo Nacimiento Allá Dentro De Mí Le Digo Señor ¿Por qué No Lo Matas Y Te Lo Llevas Hoy Usted Pueda Decir Hermano Rodríguez Que Malo Y Yo Le Digo Ese Momento Cuando Nos Toca La Palabra De Dios Es El Momento Más Glorioso Que Bueno Fuera Que En Ese Momento Nos Fuéramos Con Él Hermano Rodríguez Usted Tiene Tres Hijos Pequeños No Tengo Otros Cinco Grandes Y Sabes Que Estaría Dispuesto A Dar Con Todo El Corazón Que Si En Este Momento Todos Ellos Cayeran A Los Pies De Cristo Y Le Entregaran Su Corazón Que Me Los Quitara Los Ocho El Señor Y Se Los Llevará Porque Hay Quienes Se Regocijan Con Sus Hijos Y Pelean Por Ellos Y Los Cuidan Aquí Porque Estén Bien En La Tierra Aunque Anden Mal Con El Señor Esta Vida Es Pasajera A Mis Hijo Los Voy A Tener Aquí O A Poco Me Voy Antes Pero No Hay Cosa Más Gloriosa Que Ser Hijo De Dios Porque Ahí Hermanos Nos Aseguramos La Eternidad Con Dios Me Estás Entendiendo Hermano Yo Muchas Veces Lo He Dicho Y No Me Arrepiento No Fue Una Emoción Hoy Lo Voy A Decir Una Vez Más Señor Delante De Esta Gente He Tratado De Servirte Lo Mejor Que He Podido Pero Si Tú Ves Señor Le Estoy Llorando A Dios Si Tú Ves Señor Que Rafael Rodríguez Porque Tú Ves El Futuro Si Tú Ves Que Rafael Rodríguez Mañana Te Va A Faltar Y Te Va A Dar La Espalda Desde Este Momento Señor Mátalo O Cuando Salga Mátalo Allá Porque A 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 Y Un Rato Y Morir Acá Pero No Llegar Apartarme Del Señor Que Pueda Estar Con El Señor Por La Eternidad Que Es Lo Más Importante Para Que Quiero Yo Hijos En Esta Tierra Que Sepa Que Ahí Están Que Me Visitan Que Los Veo Que Los Abrazo Pero Que Van Por Distinto Camino Al Que Yo Llevo Yo Tengo Cinco Hijos Grandes El Menor Tiene Veintitantos Años Y La Mayor Tiene Cuarenta Y Tantos Años Oiga Bien Y Yo Le Ruego A Dios Y Le lloro A Dios Por Ellos Todo El Tiempo Pero Yo Le Digo Señor Toca Sus Corazones Porque Lo que Más Quisiera Yo Es Ver Los Convertidos De Que Me Sirve Verlos Y Saber Que Están Bien Y Que Tienen Buenos Trabajos Si No Te Aman Para Que De Que Sirve Si Nos Vamos A Separar Al Final Yo Los Quisiera Aunque Sea Muertos Hoy Pero Reconciliados Contigo Buscándote Sirviéndote Estamos Entendiendo Hermano Pero De que Estamos Hablando Hoy Leímos De lo Que Oyó Juan Oyó Una Gran Multitud Que Decía Nuestro Gran Dios Todopoderoso Reina Y Su Esposa Se Ha Preparado Y Le Digo Cualquiera Puede Decir Uy Eso Va A Ser En El Futuro Cuando Cristo Venga Cuando Nos Lleve Va A Ser En El Futuro Cuando Todos Los Redimidos Estemos Allá En Gloria Porque Estamos Viviendo De Ilusiones Futuras Cuando El Día Que Nosotros Creemos En Cristo Nos Convertimos En Hijos De Dios Allá En Romanos 8 15 Es Una Escritura Que Yo Les Leo Mucho Y A Poco Hay Hermanos Que Digan Hermano Rodríguez Siempre Cita Esa Escritura Pero Que Dice Esa Escritura Porque No Habéis Recibido El Espíritu De Esclavitud Para Estar Otra Vez En Temor Sino Que Habéis Recibido El Espíritu De Adopción Por El Cual Clamamos Abba Padre Abba Padre Escúchame Bien Hermano Escúchame Bien Hermano Este Que Te Habla Hasta La Edad De 27 Años Fue Un Perverso De Lo Peor Fue Un Hombre De Palabras Vulgares Como No Había Otro Pero A los 27 Años El Señor Tomó Lugar En Mi Vida Y Ahí En Romanos 8 15 Dice Cuando Tú Crees En Cristo Recibes La Entrada A Ti Del Mismo Dios Espíritu El Cual Te Declara Su Hijo Por Adopción Cristo Jesús Es Su Hijo Por Excelencia Pero Tú Y Yo Venimos A Ser Hijos Adoptivos Porque En Cristo Nos Unimos Para Ser Sus Hijos Y Dice Recibimos El Espíritu De Adopción Y Ahí Dice Por El Cual Por Ese Espíritu Clamamos Abba Padre Porque Te Vas A Esperar Hasta Que Cristo Venga Y Nos Lleve Allá En Gloria Nosotros Podamos Tener Esa Experiencia De La Esposa Preparada Si Tú Y Yo Somos Esposa Desde Que Creemos En Cristo Y Debemos Estar Preparados Desde Que Nos Unimos A Cristo Pero ¿Por qué Dice Eso Hermano Rodríguez Porque Un día 22 De Febrero Yo No Sé Si Fue De Madrugada O Fue Al Mediodía O Fue En La Tarde Pero Un Día 22 De Febrero Del Año 1950 Dios Me Trajo A Este Mundo Por Medio De Una Hermosa Mujer Mi Madre Y Ese Día Un 22 De Febrero De 1950 Yo Di El Primer Grito En Este Mundo Y Se Me Tomó En Cuenta Como Un Habitante Más De La República Mexicana Nacido En El Área De La Ciudad De Guadalajara Y Ahí Comencé A Gritar En Este Mundo Y Terminé Gritando Vulgaridades Pero Un Día Ese Hombre Viejo Fue Declarado Muerto Y Dio El Primer Grito De Recién Nacido Espiritual Otra Criatura Nacido De Dios Ya Ya Fue Que Di Un Grito Aquí En La Tierra Ese Ya Lo Había Dado Cuando Yo Nací De Mi Padre Y De Mi Madre Pero Ahora Daba Un Grito En El Mundo Espiritual Ahora Daba Un Grito En Gloria Porque La Biblia Dice Que Nuestros Nombres Son Inscritos En El Libro De La Vida En Gloria Cuando Nosotros Nacemos Cuando Uno Nace Espiritualmente No Solamente Es Anotado En El Libro De La Vida Sino Que En Gloria Te Escuchan Ese Aleluya Ese Amén Ese Gloria A Dios Por Eso Dice El Espíritu Santo Ahí En Apocalipsis 19 7 Alegrémonos Gocémonos ¿Por Que? Porque La Esposa Se Ha Preparado La Iglesia Siempre Debe Estar Preparada En Esta Tierra La Iglesia Que No Está Preparada Perdóneme Pero No Es Iglesia Dale Un Aplauso Al Señor Estamos Entendiendo Hermano En Otras Palabras Tú Tú y Yo Debemos Estar Hoy ¿Cuántos Creen En Cristo? No 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 Pero Como Que Creen En Cristo ¿Cuántos Creen En Cristo? Que Precioso Te Escuche Nosotros Hoy No Debemos Estar Como Muchos Están En Las Iglesias Inseguros Insatisfechos Espiritualmente Que Que No Saben Si Ese Día Mueren Si Se Van Con Cristo O Si Ese Día Cristo Viene Si Se Los Lleva Tú Y Yo Debemos Estar Hoy Preparados No Nos Vamos A Preparar Estamos Preparados Los Hermanos Que Ya Dirigen Acá Los Hermanos Que Ya Predican Acá Cuando Yo Le Diga Quiero Que Predique Usted Hoy No Me Diga Que No Está Preparado Porque Es Una Vergüenza Para El Señor Yo Me Estoy Preparando Desde El Día Que Creí En Cristo Y Tengo Oiga Bien Lo Que Le Voy A Decir Tengo Más De Veinte Mensajes Que No He Predicado Preparados Ahí Por Un Mensaje Que He Predicado Me Estás Entendiendo Tengo Veinte Mensajes Más Que No He Predicado Por Uno Que He Predicado Y Por Que Ha Preparado Tantos Mensajes Porque Esa es Mi Vida Preparar Mensajes Preparar Mensajes Que Si Alguien Me Dice Hermano Puede Predicar Claro Y Se Los Puedo Predicar De Memoria Porque Aquí Traigo Muchos No Se Si Me Explico Cuando Estaba Yo En La Iglesia Católica Le Decían A Uno Hoy Vas A Comulgar Prepárate Y Venía Uno Acá Y Se Hincaba Por Ahí En Un Rincón Eso Si Era De Aquellos Católicos De De Ademeras Y Allá Estaba En Un Rinconcito Yo Pecador Me Confieso A Dios Todopoderoso Y Ahí Estaba Rezando El Yo Pecador Preparándose Para Comulgar O A veces Le decían Mire Sabe Que Vamos A Tener Ejercicios Espirituales Durante Dos O Tres Semanas Para Prepararnos Y Para Estar Bien Con Dios Y Hay Iglesias Donde Le Dicen Saben Que Hermanos El Domingo Vamos A Tomar La Cena Del Señor Para Que Se Vaya Preparando Que 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 Hay Que Prepararnos Para Poder Tener Esa Comunión Con lo Que Es La Cena Del Señor No Hermano Usted no Tiene que Andar Preparando Usted Tiene que Estar Preparado No No Digo Que Tiene Que Estar Preparado Cada Día Buscando Más Y Más De Dios Cada Día No Hacia Atrás Sino Hacia Adelante Cada Día De Gloria Cada Día De Triunfo En Triunfo Cada Día De Victoria En Victoria Dale Un Aplauso Al Señor Aleluya Oiga Bien Cualquiera Diría Como una Vez Me Dijeron En Guatemala Hermano Rodríguez Podría Predicarnos Le Digo Si Como No Y Me Dijeron De Cuáles Mensajes Predica Usted De Los De Cuatrocientos Quetzales O De Los De Seis Cientos Yo Le Digo Y Eso O Es Que En Esta área Cuando Invitamos A Un Predicador Nos Dicen Si Lo Quiere Usted Con Avivamiento Y Con Exhortación Y Con Lágrimas Le Cuesta Seis Cientos Pero Si Quiere Uno De Cuatrocientos Se Lo Vamos A Dar Más Sencillo Y Yo Le Digo Hermano Yo No Necesito Que Esta Iglesia Este Llena Para Predicarle Un Mensaje De Acá De Adentro Le Predico Un Mensaje De Acá De Adentro Porque Al rato Va Estar Llena No Se Si Me Explico No Importa Si Hay Uno O Dos Cristo Dijo Si El Mismo Dijo Donde Estén Dos O Tres En Mi Nombre Ahí Estoy Yo Como Yo No Voy A Predicar Con La Misma Libertad Donde Estén Dos O Tres Si El Mismo Señor Está Ahí Como No Vamos A Estar Nosotros Y Con Toda La Libertad Estás Preparada Iglesia Estás Preparada Iglesia Que Se Escuchen Estos Momentos No De Aquí A Veinte Treinta Cinco Mil Años En Gloria Que Se Escuchen Estos Momentos Ese Grito En Gloria Como Del Sonido De Muchas Aguas Y Que Se Diga Alegrémonos Gozémonos Porque La Esposa Está Preparada La Iglesia En La Tierra Está Preparada La Iglesia Debe Estar Preparada Que En La Gloria Haya Gozo Y Regocijo Porque La Iglesia Está Preparada Dale Un Aplaus Al Señor Aleluya Gloria a Dios Ya Se Me Acabó El Tiempo Y Apenas Te Leí Dos Versículos Y Tengo Como Cinco Páginas Con Escrituras Maravillosas Para Leértelas Pero Mira Lo Apocalipsis Capítulo Diecinueve Versículo Nueve Y el Ángel Me Dijo Dice Juan Escribe Bienaventurados Los que Son Llamados A La Cena De Las Bodas Del Cordero Dice Juan Y me Dijeron En Gloria Bienaventurados 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 Los que Son Llamados A La Cena De Las Bodas Del Cordero Fíjese Bien Bienaventurados Los que Son Llamados A La Cena De Las Bodas Del Cordero Bienaventurados Los que Son Llamados A La Cena De Las Bodas Del Cordero Bendecidos Los que Son Llamados A La Cena De Las Bodas Del Cordero Dichosos Los que Son Llamados A La Cena De Las Bodas Del Cordero Y Cualquiera Diría Eso Se Va A Decir En El Futuro No Hermano Que Eso Aunque Usted No Lo Escuche Pero Usted Debería De Tener Esa Revelación Que Cuando La Iglesia Aquí En La Tierra Se Reúne Debe De Estar En Conexión Con La Gloria Hay Veces Que Cantamos Cantos Que No Entendemos Cuantas Veces Hemos Cantado En El Cielo Se Oye Lo Que En La Tierra Se Canta En Los Cielos Se Oye Lo Que En La Tierra Se Canta Que Estamos Diciendo Con Eso Que Cuando Estemos Cantando Aquí En La Tierra Ese Canto Resuena En La Misma Gloria Estamos Entendiendo Y Dice Bien Aventurados Los Que Son Invitados A La Cena De Las Bodas Del Cordero Cuantos De Ustedes Han Participado De La Cena Del Señor La Cena Del Señor Es Un Símbolo Representa El Sacrificio Del Señor Fíjense Bien Y Muchas Veces Muchas Veces Alguien Dice A A Persona No Le Vayan A Dar A Participar De La Cena Del Señor ¿Por qué? Porque No Se Ha Bautizado Y Tiene Tiempo Esa Persona En La Iglesia Se Le Ve Como Ama Al Señor Es Una Persona Cambiada Transformada Es Un Ejemplo En La Iglesia Más Que Otros Que Tienen Años De Convertidos Y Dice A Este No Le De A Participar Del Pan Y Del Vino O Del Jugo De Uva Literal Porque No Está Bautizado Ya No Le Dan Ah Porque No Está Casado Y No Le Dan Y Si Yo Les Digo Como Como Ven Usted De Su Vida Está Apartado Del Pecado Ama Dios Ah No Cuidado Con El Hermano Cuidado Con La Hermanita Se Ve Como Ama Dios Se Ve Que Se Apartado De La Maldad Eso Quiere Decir Que Dios Ya Le Dio A Comer Espiritual Del Cordero Cristo Dijo En Juan Capítulo 6 El Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Tiene Vida Eterna Y En Juan 6 47 Dice El Que Creen Mi Tiene Vida Eterna De Manera Que Comer Su Cuerpo Y Beber Su Sangre Es Lo Mismo Que Creer De Manera Que Cuando Creemos En Cristo Nosotros Comemos Espiritualmente Del Cordero Si Nosotros Hemos Comido Espiritualmente Del Cordero Y Hay Fruto De Ello Y Hay Testimonio De Ello Porque No Los Dejamos Participar De Lo Literal Que Es Un Símbolo Ahora Recuerde Esto Bien Aventurados Los Que Son Invitados A La Cena De 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 Bodas Del Cordero La Iglesia Mi Hermano Mi Hermana Está En Bodas Está En Fiesta Donde Está Cristo Donde Está Cristo En Mi Corazón Oye Aquí Y Y Solamente Hermanos Yo Les Digo A Las Personas Cuando Se Van A Casar No Se Case Hace Poco Le Dije A Una Persona Aquí Que Esa Persona Se Separó De Su Familia Porque La Mujer No Quiso Servir A Cristo Y Él Le Buscó Y Le Buscó Y Ella No Quiso Y Él Se Sintió Mal Y Mejor Se Vino Estados Unidos Pasaron 14 Años Y Acá De Pronto Por Ahí Se Juntó Con Una Mujer Que La Mujer Lo Quiere Y Lo Atiende Y Tanta Cosa Y De Pronto Él Se Acordó Que Conocía De Dios Dios Como Que Le Hice El Llamado Otra Vez Y Él Se Acercó A Dios Y Le Dijo A La Mujer En Todo Me Has complacido Y Si Te Pidiera Que Te Acercaras A Dios Y Dijo Vamos Vamos Y Se Vino Y Aquí Están En La Iglesia Y Se Entregó Al Señor Inmediatamente Santo Está Tratando Conmigo Porque Yo Siempre He Ayudado A Mis Hijos Allá En Guatemala Y A La Mujer Que Era Mi Esposa Les Estoy Ayudando Pero Ahora Siento Que El Espíritu Santo Me Está Llamando A Hacer Algo Que Hago Hermano Y Yo Le Digo Mira Hijo Cualquier Pastor Te Va A Decir Allá Está Tu Esposa Allá Están Tus Hijos Vete Para Allá Cualquiera Te Lo Va Decir Pero Yo Te Voy A Decir Otra Cosa Dónde Está Tu Corazón Si Saliste Hace 14 Años De Allá Porque Aquella Mujer No Se Quiso Entregar Al Señor Y Has Andado 14 Años Acá Lo Que Te Pregunto Es Esto Todavía Aquella Mujer Está En Tu Corazón Y Me Dice No Hermano Hace Tiempo Corazón Mi Corazón Está Con Esta Mujer Entonces Ya No Busques Más Porque Para Que Te Digo Vete Allá Si No Vas Amar A Esa Mujer Y Para Que Van Estar Engañando A Los Hijos Y De Todas Maneras Ya Te Manchaste Las Manos Delante De Dios Con Esta mujer Porque No Hacemos Lo Que Dice Primera De Corintios 7 Que Así Como El Señor Te Ha Llamado Así Te Quédate Así Sírvele Al Señor Llénate De Dios Ojalá Que Me Entiendas Lo Más Glorioso Es Que Tengamos Esa Relación Íntima Con Dios Y Que Así Vivamos A Cada Día Bien Aventurados Bendecidos Viejosos Los Que Son Invitados A Las Bodas Del Cordero No Es Que Está Diciendo Invitados Como Que Te Están Diciendo Mira Ven Acompáñanos Aquí Ven A la Fiesta Como Invitado No Bien Aventurados Los Que Son Llamados A Participar Bien Aventurados En Otras Palabras Los Que Forman La Novia Los Que Forman La Esposa Bien Aventurados Los Que Forman La Esposa De Cristo Jesús Venga Conmigo Y Vamos A Abrir Una Escritura Aquí Es Donde Apenas Ibamos Entrar Y Ya Se Nos Acabó El Tiempo Mire Mire Que Dice Aquí La Palabra Del Señor Mateo Capítulo 22 Háblame Señor Del Versículo 1 Al Versículo 10 Gloria a Dios Están Aquí Hermanos Están Aquí Gloria a Dios Ya lo Tenemos Mateo Capítulo 22 Respondiendo Jesús Les volvió A hablar En parábolas Diciendo El Reino De Los Cielos Es Semejante A un Rey Que Hizo Fiesta De Bodas Para Su Hijo Cuando Dice Un Rey Habla De Dios Cuando Habla De Su Hijo Para Quien Se Hicieron Las Bodas Es De Cristo Verso 3 Y Envió A sus Siervos Los Profetas A Llamar A los Convidados A las Bodas En este Caso Los Judíos Mas Estos No Quisieron Venir Porque Fue En el Tiempo Que Cristo Vino Y Los Judíos Le Rechazaron No Quisieron Entrar Y Gozarse En Esas Bodas Verso 4 Volvió A Enviar Otros Siervos Diciendo Decida A los Convidados Los Judíos He Aquí He Preparado Mi Comida Mis Toros Y Animales Engordados Han Sido Muertos Y Todo Está Dispuesto Venir A las Bodas Verso 5 Mas Ellos Los Judíos Sin Hacer Caso Se Fueron Uno A su Labranza El Otro A sus Negocios Y Otros Tomando A los Siervos Los Afrentaron Y Los Mataron Verso 7 Al Oír Esto El Rey Se Enojó Y enviando A sus Ejércitos Destruyó Aquellos Homicidas En el Año 70 Un General Tito Un General Romano Vino Y arrasó Con Jerusalén Enviando Enviando A sus Ejércitos Destruyó Aquellos Homicidas Y Quemó Su Ciudad Jerusalén Fue Devastada Quemada Y Multitudes De Judíos Fueron Muertos Verso 8 Entonces Dijo A sus Siervos A los Que Todavía Le Servían Para Dar El Mensaje Ahí Le Van A usted Entonces Dijo A sus Siervos Las Bodas A la Verdad Están Preparadas Mas Los Que Fueron Convidados No Eran Dignos Oiga Esto De Que Estamos Hablando El Papá Del Novio Dios Preparó La Fiesta De Las Bodas Dijo El Novio Está Más Que Puesto Aquí Está Con Todos Los Atuendos Está Preparado Solo Le Hace Falta La Esposa Y Quiero A los Judíos Como Su Esposa A ver Venga Todos Los Judíos Y Los Judíos Se Excusaron Tengo Que Hacer Esto Tengo Que Hacer Aquello Voy Hacer Esto Otro Y El Novio Se Quedó Ahí Esperando Que Estuviera La Esposa La Prometida La Que Iba Tomar El Lugar De Esposa Y No Apareció Entonces Que Dice Enseguida Están Aquí Hermanos Están Aquí Hermanos Oiga Oiga Lo que Dice El Papá Del Novio Dios Ir Pues A Las Salidas De Los Caminos Y Amad Y Amad A Las Bodas A Cuantos Hay ¿Cómo Te Llamas Hija Rina Dijo El Papá Del Novio Los Judíos No Quisieron Ve Y Dile A Rina Que Aquí Está El Novio ¿Cómo Te Llamas Tu Hermanito Jesús Ve Y Dile A Jesús Que Aquí Está El Novio Y Ellos Forman La Esposa Forman La Que Se Va A Casar Con Él La Otra No Quiso Los Judíos Le Rechazaron Entonces Ve Por Los Caminos Y Llama A Todos Los Que Hayes Los Que No Son Judíos Llámate A Los Guatemaltecos Llámate A Los Salvadoreños Llámate A Los Mexicanos A Los Hondureños A Los Nicaragüenses A Los Cubanos A Los Alemanes A Todos Los Que No Son Judíos Llámalos Para Que Se Casen Con El Novio Que Dice Una Vez Más Ese Último Versículo Que Dice Ir Pues A La Salida De Los Caminos Y Llamada Las Bodas A Cuantos Hay Y Que Más Y Entonces Saliendo Los Siervos Por Los Caminos Que Dice Juntaron A Todos Los Que Hallaron Juntamente Malos Y Buenos Y que Más Y Y Las Bodas Fueron Llenas De Convidados Que Precioso Aquellos Que Habían Sido Invitados Rechazaron Al Señor Y De Ahí Comenzó A Entrar El Gentil El Que No Era Judío A Formar Parte De La Esposa Ya Está El Esposo Ven Tú Te Vas Uniendo Ya Eres Esposa Eres Esposa Ahora Está La Fiesta De De Las Bodas Hermano Hermana Cada Vez Que Tú Dejas De Hacer Algo Es Fruto De Esa Unión Con Cristo Es Fruto Del Espíritu Santo En Nosotros Cada Vez Que Tú Y Yo Hacemos Algo Que Agrada Dios Es Fruto De Nuestra Unión Con El Señor Y Estamos En Fiesta Desde Hace Dos Mil Años Hasta Esta Fecha Por Eso Mi Hermano Mi Hermana La Iglesia No Tiene Que Ser Un Grupo De Gente Aburrida La Iglesia No Tiene Que Ser Un Grupo De Gente Conformista La Iglesia No Tiene Que Ser Un Grupo De Gente Que Viva Una Vida De Rutina Y Ese Conformismo Y Esa Vida De Rutina Se Les Ve La Cara A Los Predicadores Porque Parece Que Los Tienen A La Fuerza Predicando La Palabra De Dios No Sienten Lo Que Están Haciendo La Gente No Siente La Predicación Aquella No Hay Ese Gozo Esa Alegría Hermano Que Se Siente Cuando Uno Está En Fiesta De Bodas En Fiesta De Bodas Entendemos Eso Yo no Sé Cómo Se Hacen Las Bodas De Los Ricos Acá En Las Ciudades Yo Sé De Las Bodas De Mi Gente Allá En Los Pueblos Allá En Los Pueblos Hermanos Desde Un Día Antes O Tres Días Antes O Cuatro Días Antes Pero Antes De La Boda Andan Por Allá Por Las Ciudades Comprando Dicen Allá El Ajuar De La Novia El Novio Mandándose Hacer Su Traje Así Sea Un Pantalón De Aquellos De Allá De Los Pueblos Pero Manda Hacer Su Traje Y Luego Andan Comprando Todo Lo Que Necesitan Para La Comida Y Toda La Cosa Andan Contratando La Música Todo Toda Hermanos Olvídese Desde La Noche Anterior Desvelados Ahí Nadie Duerme Todos De pie Todos Con Unos Ojos Así Como De Lechuza Pero Allá Andan ¿Me Entienden? Porque No Duermen Por Unos Dos Días Ahí Y Ahí Están Todos Con Aquella Expectativa Y Ese Día De La Boda Todos Con Sus Trajes Nuevos Allá En Mi Tierra Caminaba Uno Y Rechinaba Los Guaraches Los Caites Dicen En Guatemala Le Rechinaba Una Rechinadera Ahí Y Un Olor Medio Raro Al Sombrero Nuevo ¿Verdad? Todo Así Pero Precioso Y Todo El Día Hermanos Nadie Toda La Gente En La Casa Del Novio Las Casas Solas Y En La Casa De Los Que Se Casaban Toda La Gente Del Pueblo Y Como Quiere Dios Que No Estemos Tan Metidos En Nuestras Casas Hermanos Y Estemos En La Casa Del Novio Gozándonos De Esta Vida En Matrimonio Con Él Como Quiere Dios Que Usted Y Yo Hermano Hermana Tengamos A Cada Día Esa Experiencia Allá En Mi Tierra Se Hacían Las Comidas En Unas Cazuelas De Barro Verdad Unas Cazuelas O O Este No Se Como Les Llaman En Centro América Sartén Pero Aquellos Que Apenas Entre Dos Personas Los Abarcan De Barro Y Unas Cucharas Que Cortan Un Árbol De Este Tamaño El Tronco Para Hacer Esa Cuchara Nada Más Una Cuchara Que Le Mueven Así Y Se Llenan Como Tres Platos Con Una De Es Verdad Y Ahí Están Todos En La Fiesta Nadie En Su Casa Todos Ahí Y Otro Día Allá Por Guerrero Allá Por Oaxaca Por Esos Lugares Ocho Todos En Ese Ambiente Y Dios Dice Bienaventurados Los Que Son Invitados A Las Bodas Del Cordero Bienaventurado Hermano Bienaventurada Hermana Porque Eres Parte Porque Tu Fuiste Escogido Porque Fuiste Invitado No Cualquier Es Invitado Pero El Padre Del Novio Sabe A Quien Invitar Y A Ti A Ni Nos Ha Traído Somos También Los Que Estamos Formando La Esposa Del Cordero Levántate Hermano Y Adoremos Al Que Todo Lo Puede Levántate Y Gozémonos Y Alegrémonos Porque La Fiesta De Las Bodas Está Entre Nosotros Habla Con El Señor En Esta Hora Hay Algo Hermoso En Esta Hora Yo Creo Que Hemos Tenido La Revelación De La Palabra De Dios Hay Algo Hermoso En Esta Hora Yo Creo Que El Señor Nos Ha Hablado De Una Manera Especial Habla Con El Señor En Esta Hora Regocíjate Iglesia Regocíjate Iglesia Porque Somos Parte De Esa Fiesta Somos Los Los Que Hemos Sido Desposados Con Cristo Jesús Habla Con El Señor Habla Con El Señor Hay Algo Especial En Esta Hora Vamos A Buscar De Dios Con Todo Nuestro Corazón Música Gracias.